La Pupila de Santa Lucía La Pupila de Santa Lucía Poetas emparrandados, allí es que calman su sed Y van dejando plasmados sus versos en la pared Encontráis cosas de ayer y firmas de los gaiteros También pintada pincel la cara de la yallero El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza Checo parece el patio de la casa Frita Aquí se bebe feliz con atención y decencia Son las palabras de Luis que le hace la competencia Con la cuenta no hay error porque es exacta y precisa Que anota con una tiza en el propio mostrador El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza Chico conseguí peloteros, artistas Hasta Francisco Prado va a dar allá ¿Quién crees? Desde las afueras se vienen a visitar la sorpresa En gran estima la tiene casi toda Venezuela Como este sitio no hay dos, lo dice el pueblo Zuliano Y Diego es el anfitrión, el corazón en la mano El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza El centro y nervio motriz donde se bebe cerveza Cerquita de que Luis tiene Diego la sorpresa Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza Con el Zuliano Matiz, el emperrado y su belleza El emperrado y su belleza Con el Zuliano Matiz, el emperado y su belleza